¿Qué pasa si el mosquito de dengue aparece? Si todos entramos en esta batalla, el dengue será terminado. Bueno, hoy estamos hablando de cirugía bariátrica y decíamos que el costado psicológico juega un papel fundamental. Primero, para aquellas personas que tienen que tomar la decisión de realizarse esta cirugía, para poder contener a esta persona que va a transformar su estilo de vida a partir de bajar de peso radicalmente. Por eso es que nos pareció interesante poder hablar con la licenciada Azul Martiri, que es psicóloga del Hospital Ergerich, que obviamente trabaja a diario con este tipo de pacientes. Y con nuestra licenciada, que trabaja a diario aquí en este programa, lo que la hace más peligrosa ya a esta altura del partido, pero bueno, no importa. La tenemos también. ¿Cómo les va, licenciada? Bueno, me gustaría empezar con Valeria preguntándoles, siempre a nosotros nos gusta tocar ambos lados de la historia, ¿no? Porque si no pareciera que siempre hablamos del éxito y no hablamos del fracaso. Y el fracaso también existe en este tipo de pacientes y que inclusive hasta la propia cirugía bariátrica pueda tener un mal pronóstico con un determinado paciente y no con otro. Entonces es importante plantear todas las opciones y saber a lo que uno, qué es lo que uno tiene que esperar de una decisión de este tipo, ¿no? Este costado psicológico, como vos lo llamabas antes, es, a mí me parece, el fundamental. Claro. El cirujano va a la parte orgánica, fisiológica, hace la maniobra técnica concreta. Ahora, si no estamos preparados psicológicamente en nuestra vida para poder acceder a una cirugía a estas características, el pronóstico es negativo. Hay muchas cosas que tenemos que modificar. Antes, María Elena, ¿se llamaba? María Elena. María Elena contaba que en realidad la cirugía acompañó un cambio que se inició mucho antes en ella. Exacto. Entonces la cirugía le dio el cierre a todo un cambio que ella había iniciado desde otro lugar. Lo cierto es que hay indicadores de buen y de mal pronóstico. A nivel psicológico es muy importante trabajar en este equipo multidisciplinar para determinar si esta persona comprende bien qué es lo que va a realizarse, si conoce cuáles son los riesgos, los beneficios, si conoce realmente que va a tener que tener cambios para el resto de su vida, si existen conductas, trastornos de la conducta alimentaria, si esta persona sabe que va a tener que cambiar sus hábitos. Tenemos que saber cuál es su historia clínica de la obesidad, de qué tipo de familia proviene, si va a tener un apoyo en donde la van a acompañar o la van a acompañar. Vale, a propósito de esto, ¿existe un patrón psicológico, un patrón de personalidad que responde a la personalidad de los obesos, digamos, de los obesos? Yo creo que hay una tendencia, como siempre hablamos, pero realmente se trata de personas más ansiosas, con tendencia a la depresión, con ciertos trastornos también psicológicos que llevan a canalizar bajo estas características. La alimentación está arraigada desde los primeros inicios de nuestra vida al contacto con nuestra madre, al alivio, digamos, a ser personas deseantes. O sea que toda la relación que tenemos con la alimentación es la relación más básica y fundamental de nuestra existencia. Así que, claro que a lo largo de la vida, muchísimas personas van a canalizar en esta relación más fundamental, primitiva, simbiótica con la madre, aquellas dificultades que tengan en la vida, para engordar o para no poder engordar. Yo pensaba, una persona que aprende a relacionarse de una determinada manera a partir de su condición, de golpe, se ve que ese tipo de relación o ese tipo de vínculo que hasta ahora mantenía, se ve modificado, porque ya no, el espejo o la persona no le devuelve la misma imagen. Entonces es hasta como rediseñar un nuevo complejo de relaciones. ¿Es así, licenciada? Sí, básicamente, como dice Valeria, la comida es el primer objeto con que uno se relaciona y es una relación. Los pacientes obesos, en cierto punto o en cierto momento de su vida, están en una relación con este objeto comida, que es un objeto como primordial, que puede servir para cambiar ansiedad, para calmar ansiedades, perdón, para festejar, digamos, algún acontecimiento alegre, digamos, todo pasa por la comida, es lo que uno escucha en los relatos históricos. Y la historia de esta obesidad, que es una enfermedad, es la historia del obeso, digamos, es la historia de un comienzo, es la historia de algún suceso que desencadenó esta obesidad, es la historia de esta relación con el otro que fue el proveedor del alimento. Entonces, digamos, cada sujeto, digamos, tiene su historia y va a ser él. ¿Y cómo se hace para manejar y cómo se hace para aclararle a este paciente que viene seguramente con todas las expectativas, también con todos los miedos, imagino yo, previo a realizarse una cirugía bariátrica, a decirle, a partir de ahora hay que barajar de nuevo, porque es así, si no, no es posible esto. Sí, uno ve la mejor evolución en los pacientes cuando justamente se puso este click o esto de empezar a comer para vivir y no vivir para comer. Digamos, toda la vida del obeso se ve limitada, no solo por las cuestiones físicas, sino por las cuestiones psicológicas que acompañan su historia, no su vida. En realidad, digamos, como dice Valeria, la comida tiene que ver con el deseo, tiene que ver con poder relacionarse con otros aspectos de la vida u otros objetos. Y esto en general está como limitado. Los obesos generalmente son sujetos que no tienen algo que los ata en la vida o que les produce placer más allá de la comida. Entonces, de alguna manera hay que ayudarlos a direccionar, que van a ganar en cierto otro aspecto y van a perder el exceso de este objeto. Y en general tienen miedo de salir de esa autoprotección que de alguna manera ellos mismos se han impuesto con la obesidad. Esta sensación de autolimitación, ¿no? De autodiscriminación. De decir, bueno, yo pertenezco a este mundo. Por lo menos en este mundo hasta ahora me he sentido segura, que es el mundo de la comida, es el mundo de mi propio hogar, en fin. Y la posibilidad de cambiar esto va a ser que me deba obligar a enfrentarme a un mundo que por ahí es mucho más amplio, ¿no? Sí, generalmente esto se puede, digamos, no es consciente o a veces sí o en general se puede reconstruir en los pacientes posquirúrgicos. Claro. Yo a veces hablo de que la obesidad es como un escudo, que protege o sostiene determinadas cuestiones desde la mirada del hombre hacia el cuerpo de una mujer o uno por ser grande se cree fuerte o que ocupa el espacio de otra manera, tal vez en la familia, o uno ocupa un espacio físico y no el espacio subjetivo que debería ocupar. Qué interesante este aspecto. Cuando esto se pierde, al igual que este cuerpo, porque de alguna manera el cuerpo de los obesos sostiene cierta unidad. Siempre está el tema después cuando se adelgaza de los colgajos. Exacto. Que esto desarma, digamos, el colgajo es algo como que se va desprendiendo de manera desorganizada. Por lo menos la obesidad es algo organizado, es una unidad. Entonces, bueno, también al perder ese cuerpo en el que yo me sostenía, muchos pacientes pueden caer en volver a sostener las ingestas. Claro, no es un tema menor y de hecho aquellas personas que especialistas que trabajan con este tipo de personas mencionan el tema, tal cual lo decía la licenciada, el tema de los colgajos como una situación límite, ¿no? Donde se presentan con este nuevo cuerpo que obviamente no gusta y dicen, ¿para qué hice todo esto? Además la mirada, porque ¿hace cuánto tiempo que una persona que está en ese estado no se mira? Por ahí cuando se vuelven a mirar, la expectativa que tenían era poco realista y sobre esto también hay que trabajar. ¿Qué expectativas tenés y qué es lo que te lleva a determinar que querés operarte desde tu subjetividad? Entonces cuando te volvés a mirar al espejo, aquello que vos querías ver después de tal cirugía no es la imagen que estás viendo, es una imagen que hay que reconstruir. Esta imagen que se reconstruye a la vez que se reconstruye una nueva identidad que va a permitirnos relacionarnos con el mundo de una manera diferente. No digo ni mejor ni peor, digo muy distinto. Claro, porque aparte en general en este tipo de circunstancias se pierde de vista el concepto de la salud, ¿no? Que ya esto no tiene que ver con dejar de ser gorda simplemente porque ser gorda o ser gordo no está bien, sino tiene que ver con la sobrevida, tiene que ver con la posibilidad de seguir viviendo en condiciones más favorables que de las actuales. Con lo cual los colgajos pasan a ser un detalle no menor, pero que es una consecuencia de un cambio necesario, ¿no? En general, por ejemplo, en los hospitales, ¿se realizan cirugías estéticas que le permiten a esta persona que realizó una cirugía bariátrica para modificar también su aspecto y mejorarlo? Sí, generalmente sí, pero tienen que tener como un cierto tiempo para poder realizarse. Y esto que decía la paciente, María Elena, esta cuestión de la paciencia, es algo que también es a desarrollar en relación a este tema del cuerpo, porque es un cuerpo que va cambiando constantemente, tal vez un año, dos años, y eso desorganiza mucho, porque uno se presenta, uno es con el cuerpo. Entonces es un cuerpo que un día pesa, tiene determinado peso, no sé, pasan dos semanas, 10 kilos menos, digamos, se van generando como muchos efectos y desorganiza. Claro, o sea que hay que esperar y hay que darle el suficiente tiempo para estabilizar a ese paciente y que pueda reencontrarse de vuelta. Claro, clínicamente y psicológicamente. Bueno, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos de vuelta. ¿Sabías qué? La cirugía bariátrica ha sido diseñada para personas con más de 35 kilogramos de sobrepeso y es hoy una de las tantas soluciones para la obesidad. Hay que tener presente que a la obesidad se la considera el común denominador de una interminable lista de enfermedades físicas y psicológicas. Intentar encontrar para ver que te tiene dormido. No, 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 no